... ¡Sáquenme la gente! ¡Sáquenme la gente! ¡Manuco, sáquenme la gente! ¡Sáquenme a la gente! ¡Salgan de acá! ¡Sacenme! 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 Manuco, sacame la gente Tranquilo señora, tranquilo Tranquilo, no pasa nada Tranquilo, tranquilo Si, si, tranquilo Si, si, tranquilo Si, tranquilo Si, tranquilo Dale, dale, dale Poblete Poblete Gracias por ver el video.